bienvenidos a otro episodio más de texans este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación y diseño de hormigueros tanto en madera como en compuestos de carácter cerámico o hay ton casero hoy les traigo un hormiguero que les había prometido bueno tenía que hacerlo sí o sí porque era un encargo y ya quedó listo y vamos a ver este vídeo la manera como realicé el hormiguero como siempre los hormigueros en madera les voy mostrando me salto algunos pasos porque ya los he mostrado en otros vídeos y no quiero sonar repetitivo pero si tú tienes alguna pregunta o alguna duda sobre cierto paso que haya dado en la realización de este hormiguero puedes dirigirte a la lista de reproducción que dejaré al final del vídeo sobre curso de hormigueros en madera y allí en los primeros vídeos o sea los vídeos más viejitos hay detalles que repetían algunos de ellos y que ya estoy obviando en los últimos vídeos sin embargo la realización de este hormiguero es la suma de la experiencia bien que mal llevo más o menos cuatro años haciendo hormigueros y mis primeros hormigueros que fueron como éste en madera o como éste en esa receta de ayton casero que tengo en mi canal pues fueron un desafío y ya no tienen mucho que ver con los que estoy haciendo ahora unos hormigueros que son repito el fruto de muchos hormigueros que he hecho de errores de aciertos en fin esa experiencia pues tiene que ir dejando una un camino o un acumulado de de sabiduría por llamarlo de alguna manera que trato de aplicar a cada nuevo hormiguero y por consiguiente trato de compartirla con ustedes como siempre bienvenidos a mi canal si este es el primer vídeo que ven los invito a que se suscriban y si ya están suscritos pues disfruten del contenido vamos a ver a continuación una serie de clips muy interesantes algunos de ustedes me han escrito ya sea por telegram por instagram o por facebook pueden echarse una pasada consultarme cualquier inquietud que tengan les hago también videitos muy muy personalizados aquel que tenga alguna pregunta alguna duda me gusta compartir lo que sé no tengo secretos en mi canal y pues nada bienvenidos espero que disfruten de este vídeo y les mando un abrazo deseándoles una feliz crianza de hormigas démosle a los clips chao bien entonces empezamos haciendo una serie de plantillas esta que está ahí es la cuarta parte de una plantilla para que me quede simétrico y esta es la mitad de una plantilla van a ver tres áreas dos de ellas con plantilla y una tercera hecha a mano alzada un diseño libre entonces no ten ustedes esta parte del lado derecho que parece un sol cada cuarta parte es con la plantilla que les hablé que es de cuarta parte o de un cuarto de área y luego esta parte de arriba esas dos mitades son simétricas o sea que hice sólo una mitad y la replique ahí donde estoy señalando va a ser la conexión que va a dar con esta segunda parte y ahí va a haber una siguiente conexión para un para esa tercera parte en forma de sol entonces la parte inferior izquierda va a ser dibujada libremente como si fuese una especie de laberinto empiezo a fresar ya les he comentado en varias ocasiones me gusta utilizar la ruteadora 100 100 ofrezadora siento que es la manera más eficiente más rápida y mejor en que queda el trazado uso el dremel sólo para los detalles más adelante les voy a mostrar en qué condiciones o en qué circunstancias lo utilizo en la mayoría del tiempo utilizo la fresa y sólo voy quitando más o menos unos 5 milímetros de profundidad para que no queme tanto esta manera es muy dura la fresa es de un acero muy bueno pero solamente quito unos 4 milímetros esa primer pasada es una pasada como de para devastar la superficie para quitar sin pulir tanto entonces es un es un devastado general no muy profundo y luego vamos a ver más adelante cómo iré profundizando un poquito más la fresa para que vayamos bajando mientras tanto ubico el área donde van a ir las compuertas y antes de llegar al tallado de ahí decido aumentarle un poquito para que la compuerta no quede tan frágil entonces aumento esos tabiques para que quede un área un poquito más resistente en donde la compuerta va a girar entonces corrijo ahí el diseño en esas dos partes esas son las dos partes donde van a ir las compuertas no tienen ustedes es siempre es bueno dejarlo un poco más ancho ahí para que tenga más base o más soporte la compuerta y para que las hormigas no se sientan tan tentadas a perforar si ellas perciben que hay más flujo de aire entonces van a para saber que es una superficie delgada y van a querer perforarla con más trabajo y noten cómo vamos fresando si bien ustedes apenas una profundidad de cuatro milímetros después de un par de días de de fresado tandas de dos tres horas fresando en repetidas ocasiones así queda el primer la primer pasada y como ustedes verán no está muy definido pero aquí ya está más definido qué es lo que hice después de hacer todo el devastado sacó la cuchilla un milímetro más y ya empiezo a pulir los contornos y a pulir el asiento o la base porque de no hacerlo miren cómo queda de esas pelusitas esa pequeña viruta esos pelitos de la madera aparte de eso las esquinas quedan un poquito irregulares un poquito sucias por llamarlo de alguna manera porque como les digo es un devastado entonces lo que hago es que bajo un poquito más la cuchilla y ya luego un pasado final para que quede los contornos bien pulidos miren ahí quito un poquitico y voy emparejando el asiento que tiene esas pequeñas irregularidades lo voy repasando poquito a poco miren solo quitando un poquitico y ese pasado final se lo hago a todo el hormiguero para que me quede muy pulido tanto los bordes como el fondo o el asiento de la del hormiguero noten ustedes y una ventaja adicional que tiene hacer esto es que al volver a fresar quitando una pequeña cantidad de madera adicional me permite borrar o eliminar alguna área que haya quedado quizás quemada por la fresa o astillada me permite redefinir los bordes y alguno quedó demasiado grueso y aquí ya es la parte final de esa primera etapa está fresado y noten que ya los trazos negros desaparecieron le pasé la lijadora para eliminar toda la tinta con la que había marcado las plantillas y en ese primer cuadrante ya empezó a hacer un segundo rebajado toda esta área que están viendo tiene que quedar así como está quedando está noten que hago un rebajado bajando un par de milímetros más unos tres milímetros más de profundidad y este vídeo va a quedar ahora en continuará